Acá hace parte de la rutina. Cada mañana la aduana española sale al mar en búsqueda de traficantes. En el estrecho de Gibraltar hay mil agentes aduaneros que patrullan las costas los siete días de la semana. En Sumirac, lancheros que transportan la droga en lanchas de 12 metros extremadamente potentes. Aquí en el estrecho siempre es una carrera, porque el tiempo de respuesta es mínimo. Ellos tienen la costa africana muy cerca y sus embarcaciones navegan tan rápido que siempre estamos en una permanente situación de alerta para poder intervenirlo. Cada año la puerta de entrada de Achís en Europa ve cómo su tráfico aumenta. En 2017, 113 toneladas fueron confiscadas, es decir, tres veces más que el año anterior. Por mar, el viaje de ida y vuelta entre las costas marroquíes y españolas se hace en menos de una hora. Para comparar a una mosca, una mosca se mueve en mil direcciones, es poco previsible. Y después añade a eso una zona, una costa complicada, una costa con mucho tráfico. Para eso, pues, cámaras de vigilancia, la vigilancia de los patrulleros, helicópteros. En el 2018, los agentes aduaneros debieron equiparse de lanchas fuera a borda más potentes para evitar que la droga llegue a la bahía. Persecuciones en el agua, pero también en el aire. Porque incluso en pleno día, los traficantes intentan llegar a la playa de la línea. Centro de tráfico de Achís. Escenas dignas de Hollywood. Filmadas por turistas atónitos. Algunos, como aquí, logran escapar abandonando su cargamento. Así que para evitar que los lancheros lleguen a la orilla, la alcaldía puso barreras y cámaras en las inmediaciones de los puertos estratégicos. En Atunara, el barrio de los traficantes, se sospecha que se albergan pescadores, cómplices del tráfico. Pero Juan Morente es el único en querer evocar el problema con altivez. Que ocasionalmente habrá vio laguna. Sí, habrá vio laguna. No aquí, en 11 kilómetros de playa que tenemos. Pues sí hay, es evidente. No vamos a mentir que lo hay o lo ha habido. Una ley del silencio que no resiste a la realidad. Cuatro horas después de esta entrevista, presenciamos el arresto de una decena de jóvenes que se sospecha pertenecen a las redes. Furgones de policía, barrios controlados. Un día normal para esta habitante que presencia los arrestos. El lanchero viene, vienen muchachos corriendo para la orilla y se llevan los paquetes. Pero entonces, ¿cómo se volvió la línea con el paso de los años el centro de tráfico de hachiz en España? José Juan Franco es el alcalde de la ciudad. Para él, la explicación es puramente económica. El problema aquí es que no son parte de la población. Están al borde de la exclusión social. Hay un 34% de desempleo. No hay futuro. El tráfico es la única solución. Pero en la línea, el narcotráfico es un terreno fértil para otra plaga. La adicción. Del cannabis a las drogas duras. Agustín es pastor en este centro de rehabilitación. Él mismo fue toxicómano y estuvo en la cárcel por robo. Bien, como veis, esta es la habitación donde los jóvenes que cuando han salido ya del problema de los 5 o 6 días, que es cuando el síndrome de abstinencia, que es más fuerte, ya que ellos lo han superado, suben a este lugar. La gente cambia radicalmente, ¿vale? De un mundo de una desesperación total, donde han estado enganchados totalmente en las drogas. Gente que nosotros han pasado por aquí, gente que han sido traficantes. Porque para pagar sus dosis, volverse un ayudante del tráfico es la solución más rápida. Para esperar reinsertarlos, este centro acoge hasta 30 hombres durante seis meses. La asociación no es financiada por la región, sino por una iglesia evangélica. Todos los días, los residentes del centro van a rezar. Tienen un lugar reservado en la iglesia del barrio. Esto es el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir una aleluya? Aleluya. Entre los compañeros de camino se encuentra Boba, antiguo cabecilla del tráfico. Pasó 20 años en prisión por homicidio específicamente. A sus 12 años empezó como ayudante. Al final de su carrera ganaba hasta 307 mil dólares en una sola operación. El jefe de todo lo que había. Tenía ya mi gente que me sacaba la mercancía. Yo me arruéco, lo preparaba. Incluso lo traía. Está todo el mundo, de una manera o de otra, tiene familiares. Está todo el mundo involucrado. Está todo el mundo. Ahora tú dijías que cuánta gente de la ciudad se dedica a eso. Más de la mitad. Más. Si Boba da ejemplo a aquellos que quieren salir de la droga, la ciudad no está lista para decir adiós a sus viejos demonios. En la línea, el tráfico sigue siendo la actividad más lucrativa.